Ángela Benedetti cuenta lo que sabe de Laura Sarabia. Creo que a cualquier persona con ese nivel de poder se le corre el champú. La ex embajadora Ángela Benedetti rompió el silencio en los últimos días sobre su participación en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la república. Y se mostró excepcionada del hoy mandatario de los colombianos porque ve que el país hoy va en decadencia. En diálogo con Semana, la hermana de Armando Benedetti, quien hoy se encuentra en el gobierno nacional como embajador de Colombia ante la FAO, también se refirió al papel que ha venido cumpliendo Laura Sarabia, mano derecha al presidente Petro y quien antes trabajó con su familiar en el Congreso. Sobre Sarabia fue contundente en afirmar que la conoció muy bien porque trabajó con Armando Benedetti y se reafirmó en lo que muchos concuerdan de que es una niña que saltó de la universidad a trabajar con él como asistente y hoy prácticamente maneja el país. Frente a esto, Benedetti asegura que Sarabia, quien hoy es la directora del departamento administrativo de la presidencia de la república DAPRE, no tiene ningún tipo de experiencia ni formación académica. Por eso, cada día entiende menos al presidente y no solo yo, la gran mayoría no lo entendemos. La ex embajadora explicó que no entiende cómo Sarabia se convirtió en una fecha tan importante para el presidente Gustavo Petro y resaltó que esas son otras las razones que la han llevado a decepcionarse el mandatario colombiano, a quien ayudó en la campaña presidencial. En estos días vi una entrevista al ex ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y se refiere a ella. Ocampo dijo que no entiende cómo una niña que no es economista, que no tiene ningún manejo sobre finanzas, economía y demás, esté hablando ahora de la activación económica. Posando de estadista, como si quisiera hacernos creer que ella maneja estos temas, manifestó en diálogo con Semar. Ante esto, no guardó silencio la ex embajadora y cargo de frente contra la hoy mano derecha de Gustavo Petro. Es una cosa de locos, de no entender. Cualquier persona con un milímetro cúbico de sensatez no puede entender. No le encuentro sentido. Diga. Además, manifestó que Ocampo dice que en los ocho meses que duró en Hacienda, poco se reunió con el presidente y que le tocaba a través de Laura. ¿Quién puede entender que un presidente deje el país en manos de una niña inexperta? Finalmente, sobre un tema, Benedetti se atenció. Creo que a cualquier persona con ese nivel de poder se le corre el champú, y más a una niña como Laura. Ella, antes de posar de empática o de estadista, debería aclararles al país y a la justicia todo acerca de los escándalos en los que aparece salpicada. Sobre el escándalo de los chats entre hermano Benedetti y Laura Sarabia, la ex embajadora manifestó que no tiene ni idea quién filtró esos audios, pero que eso demuestra que hay falta en liderazgo del gobernante de turno. Si hay un líder que le pone las tareas a su gente, metas específicas, muy seguramente estas cosas no estarían pasando. Claramente no hay liderazgo, ni siquiera en el interior del gobierno.